Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Floppy y quiero enseñaros como es la vida de un gatito momia. Los gatitos momia son gatitos que han fallecido ya hace muchos años y al ser momia se conservan en un muy buen estado, las momias pueden vivir hasta miles y miles de años. Los gatitos momia llevan una vida muy peculiar, son diferentes a lo que es un gatito humano, ellos están muertos, no os olvidéis de eso, siempre seguirán muertos, pero pueden vivir miles de años porque conservan su cuerpo. Este gatito momia tiene más de 101 millones de años, ahí es donde lo veis, es un gatito que se conserva muy bien, que lleva una rutina diaria, que hace deporte, que vive la vida. Los gatitos momia son monstruos, pero son monstruos que tienen muy buenos sentimientos, les encantan los niños y sobre todo les gusta jugar con ellos, nunca te van a hacer daño. Pero no olvides que nunca debes hacer enfadar a un gatito momia, son muertos y como muertos pueden llegar a hacer daño, así que nunca los enfades, no les pegues golpes, trátalos con cariño. Los gatitos momia comen de todo, comen, comen, comen y comen sin parar y son capaces de engordar hasta 20 kilos en un día. Fijaos como come este gatito, come pociones, come curasanes, come guindillas, come pepinos, come de todo, absolutamente de todo, le encanta todo. Lo que más les gusta en esta vida a los gatitos momia, aparte de dormir, ya que duermen casi 19 horas al día, es comer, comen sin parar y pese a eso engordan, pero como luego van al ataúd, lo bajan. Fijaos como se está poniendo este gatito momia, parece una vaca lechera, fijaos que huevo está. ¡Ja, ja, 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 está como una vaca, está como una vaca! ¡Ja, ya, ja, ja, ya, ja, ja! ¡Gatito momia, pareces una vaca lechera! A los gatitos momia les encanta también ducharse, ya que de esa manera limpian sus vendas. Es muy importante limpiar las vendas para que no se pudran. Y por último, lo más importante de todo, los gatitos momia descansan. Es muy importante su descanso. Como os dije, duermen más de 19 horas al día. Prácticamente todo el día durmiendo. Si te ha gustado la historia del gatito momia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito. Y ya sabéis que los gatitos y los niños, cuando estamos cansados, nos vamos a la cama. Es hora de descansar, amigos. ¡A la cama, niños! ¡A la cama! ¡Sus!